El nombre es Juanita Velázquez, Valenzuela. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? Morena. Era morena, muy morenita. Es una mujer morena, es una empresa muy viva, muy poderosa, acompañada por el caballero de oro, la pareja, tiene buena estrella, buena cultura, amor, dinero, eso fue su vida. Gracias por ver el video.